Escuchemos, queridos hermanos, el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 12. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de Él a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se queden a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero, diciendo, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa y coman y beban lo que ellos tengan. Pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al contrario, al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirva. Sanen a los enfermos que haya allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no los reciban, salgan a las calles diciendo, hasta el polvo de su pueblo que se me ha pegado a los pies, los sacudo como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está entre ustedes. Les digo que en aquel día el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma y Gomorra. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Jesús dice claramente que la cosecha es mucha, pero que los trabajadores son pocos. Y él no solamente se conformó con llamar a 12, sino que también eligió a otros 72. Hermanos, nunca serán muchos. O sea, siempre serán, hará falta trabajadores para el reino de los cielos. Y todos nosotros estamos llamados a servir. Todos, 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 todos nosotros tenemos una misión, hermanos. Que la cumplas o no, ese ya es tu problema. Pero todos tenemos un encargo de parte de Dios. Qué triste el día que llegue el momento de nuestra muerte y que nos encontremos con las manos vacías. Porque a pesar de que Dios te había encomendado una misión por pereza, porque qué va a decir la gente, porque no me siento preparado, por lo que tú quieras, nunca la cumpliste. O la cumpliste a medias. No, hermanos, qué triste, qué terrible será ese día. Recordemos que se muere como se vive. Si tú vives tratando y luchando de cumplir en todo la voluntad de Dios, pues también así vas a morir en los brazos de Dios. No queremos tener una recompensa sin trabajar nada. Es necesario esforzarnos en este momento que se puede, en este momento que todavía tienes vida y no llegar a la presencia de Dios con unas manos vacías. Eso sería lo más terrible, porque ahí sí ya no tendrás nada más que hacer. O sea, simplemente recibir lo que mereciste. Si no mereciste nada, pues nada recibirás. O peor aún, así te irá, ¿no? O nos irá, dijo el otro. Hermanos, es necesario entonces darnos cuenta qué es lo que me pide Dios, reflexionar, pensar cuál es mi misión, cuál es mi papel en este mundo, para qué Dios me sembró aquí en esta tierra. Y segundo, por luchar por cumplirla. No podemos ser flojos porque el cielo que nos espera es muy grande, ¿sí? Tan alta vida espero, dijo Santa Teresa, que muero porque no muero. Muchas bendiciones.